Amigas y amigos del canal, tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Este día quiero compartirles el siguiente tema. En México, desde muy pequeños se nos inculca el respeto hacia nuestros símbolos patrios, principalmente la bandera. Por ello, desde preescolar hasta la preparatoria, se dan en las escuelas públicas que fueron en la mayoría en las que yo estudié, los homenajes cada lunes, cada inicio de semana se da un homenaje en donde se leen las efemérides y sobre todo se le rinde honor a nuestra bandera. Por eso hoy nos encontramos en una demostración de escoltas y de bandas de marcha. Acompáñenme, va a estar muy interesante. La bandera que conocemos actualmente fue adoptada por decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968. En 1940, el presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, oficializó el día 24 de febrero como el día de la bandera. Los colores de la bandera mexicana son verde, blanco y rojo. A continuación, te contaré cuál es el significado de estos tres elementos. Esto según información de la página oficial del gobierno mexicano. El verde simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza. El blanco simboliza la unidad. Y el rojo, la sangre que derramaron los héroes por la patria. El escudo de la bandera nacional es un águila que posa sobre un nopal devorándose una serpiente. Dicho escudo se basa en la leyenda que narra que Huitzilopochtli profetizó a los aztecas que durante su migración desde Aztlán debían buscar en un lago un águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras. Al ver esta escena, fundaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán. Actualmente, Ciudad de México, capital de este país, México. La bandera, sumerajeada todos los días lunes en las escuelas de nivel básico hasta medio superior. Quienes están a cargo de dirigir las escoltas y las bandas de guerras en las escuelas son principalmente profesores de educación física y deporte. A los niños y jóvenes se les inculca el respeto y sobre todo el honor que representa portar entre sus manos la bandera. Junto con el escudo y el himno nacional, representan la historia, los ideales y valores de todos los pueblos que conforman y dan identidad a nuestro país. En esta demostración, niñas y niños participan de nivel preescolar y primaria. Al sonido de trompetas y tambor, suena el himno que da identidad a las y los mexicanos. En esta demostración, no, 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 ¡Gracias! Lo importante en los niños no es tanto la ejecución, sino que sepan valorar y sobre todo respetar aquellos símbolos que nos dan identidad como mexicanos y compatriotas, porque sin lugar a duda la riqueza de un país, más allá de los recursos económicos, recae en la grandeza de su gente. Si te está gustando este video, por favor, comenta desde donde nos ves, danos like y comparte, nos ayudas mucho a crecer. Conoce, conoce con Dal. Esto fue demostración de bandas de marcha y escoltas en México. ¿Qué te pareces? Si nos ves desde otro lugar, dinos cómo se acostumbra fomentar el respeto a ti.